...se constituirá en una de las mayores inversiones en obras civiles de la historia en muchos países. Lo importante en esta obra que es la concreción y la materialización de un sueño que parte el corazón. Hoy, más allá de ser la palabra inicial de una obra de construcción, es la palabra inicial de todos aquellos paraguayos que creemos en un paraguayo mejor. Que creemos en el desarrollo de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.